Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a la prehistoria y en este nuevo vídeo pues os traigo un nuevo unboxing y review de un tema que ya he revisado más de una vez en este canal y son barajas de cartas, ¿vale? accesibles para todo el mundo y que pues yo tengo la curiosidad de ver cómo son, ya he revisado la baraja de cartas oficiales de Parque Jurásico, ¿no? de estilo póker y también pues por ejemplo vi una baraja que puedes encontrar en una tienda de bazar, ¿no? una tienda de estas de variedad de cosas y que te venden pues artículos pues para los niños y demás y esta vez os traigo una baraja para los más pequeños, para los más jóvenes, se llama Dinosaurios, ¿vale? es muy sencilla porque es una baraja muy barata, suele costar un euro o cosas así, pero me pareció muy curioso el diseño del dibujo, así que bueno, esta es la caja, ¿vale? dice 35 cartas, imagino que será también de parejas, estas barajas son parecidas entre sí del estilo de juego, en la parte de atrás viene Disfruta como un Diplodocus, ¿vale? y unos ojitos, aquí escondidos, hecha en España, ¿vale? y bueno, vamos a ver qué tal es la baraja porque la verdad es que me pareció muy simpático el dibujo y tengo mucha curiosidad por ver cómo es por dentro, así que bueno, este es, así es como viene empaquetado, una carta con instrucciones de uso pues te dice que, pues la baraja sirve para entretener, ¿no? y para que la gente se divierta entonces bueno, puedes formar parejas con esta baraja, eso es lo que parece que puedes hacer vamos a abrir el plástico, bueno, y la parte de atrás es esta, de las cartas vamos a abrir el plástico, dejo la cajita por aquí, ¿vale? así y vamos a ver qué tal son los dibujos, que es así lo más entretenido que podemos ver para una baraja pues para jóvenes, para los más pequeños, que quieran entretenerse con la temática de dinosaurios vamos a intentar no utilizar objetos cortantes, si lo podemos hacer todo con las manos, sería estupendo ¿veis? ¿sí? y vamos a ver por primera vez cómo es esta baraja bueno, estas son las cartas, la calidad no es que sea la mejor del mundo, pero bueno, es interesante ¿vale? son muy flexibles, son así, ¿vale? son de calidad barata, pero parecen muy simpáticas parece ser que es de construir, fijaos, esto mola un montón que es de construir los, con más de una carta, ¿no? un paisaje por ejemplo, la número 16, nos construye aquí un saurópodo, una saurópoda ¿veis? qué divertido y eso, se podrán formar parejas, vamos a ver el resto por ejemplo, 17 es un pterosaurio, así con dientes luego tenemos, ah mira, aquí ya no sabemos cómo son, pero bueno, la parte de atrás me encanta, es súper simpática aquí tenemos más, para hacer más parejas, pero no vienen juntas no sabemos, esto debe ser un pterópodo o algo así esto, pues no estoy seguro, un raptor, creo yo vamos a ver mira, ah mira, esto es un ceratópsido oh, mira, aquí tenemos el 3 oh, bueno, parece que es una madre, ¿no? o un hermanito muy mono vamos a intentar encontrar, mira, aquí está el 6 como me esperaba, era un adrosaurio pero muy curioso está sorprendido, puede que tenga miedo de algo y bueno, pues estas son las cartas, ¿vale? fijaos lo que, el que había dicho que era un raptor la pinta que tiene de malvado se le cae hasta ahí la baba en forma de gota muy chulo, muy divertido oh, fijaos fijaos esto ah, mira, este es el de la portada es el 12 al parecer, se acaba de dar cuenta de que acaba de explotar el volcán y bueno, así hasta, no sé cuántas parejas hasta 17, creo que habíamos visto el número bueno, un triceratops, podríamos decir en un atardecer, muy mono, muy comiendo plantas entonces, bueno, es eso para que veamos, ¿no? el tipo de dibujo esto ni siquiera sé que puede ser dejadme en los comentarios que creéis que puede ser este animalillo porque es una especie de anquilosaurio pero súper raro ¿vale? porque podría ser esto podría ser cualquier cosa no parece ni un dinosaurio ni nada así que dejadme en los comentarios qué os imagináis porque esto es de libre imaginación que puede ser el 5, por ejemplo un tiranosaurio así, muy feroz con el volcán al lado, por supuestísimo mira, estilo Dimetrodon muy curioso está muy chulo, ¿vale? muy simpático para los niños hasta me gusta mucho que pongan aquí hasta un dinosaurio emplumado ¿vale? con sus alas y fijaos aquí los pies el detalle de que estén coloreados así eso me ha gustado mucho ah, mira, esto sí que es un velociraptor sí señor sin plumas pero el diseño antiguo no pero se ve pues eso porque es el desierto y va dejando ahí sus huellas y es es pequeño, ágil entonces eso mira, una especie de estegosaurio súper curioso y así hasta el final, ¿no? ya podemos revisar todas las imágenes ya que estamos otro sauropodo y esto pues las cartas se barajan se reparten y tienes que ir consiguiendo parejas, ¿no? una especie de anquilosaurio también con granos y por último las dos que quedan es otro estegosaurio y el trece que me mola un montón fijaos el pez de aquí atrás y el sauropodo preguntándose ¿qué es, no? o ¿qué ha pasado? perfecto pues esta esta es la baraja ¿vale? ya os digo esto lo podéis encontrar al menos aquí en España lo podéis encontrar en tiendas de bazar ¿vale? en las que pues te venden una variedad de cosas para el hogar y entre ellas pues juegos y barajas de cartas así un poco aleatorias y entre ellas te pueden vender cartas de dinosaurios así sencillitas y rápidas de jugar pues para niños y o para los jóvenes que quieran tener un buen rato y con unos dibujos además súper monos pues nada este ha sido el unboxing y review personalmente a mí me parecen muy simpáticas y que las recomiendo si si tenéis ganas de de tener algo así pues son muy baratas y demás así que nada espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de darle a like y compartirlo con todos vuestros amigos y nada más nos veremos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.